bueno estoy aquí en un sitio de construcción aquí están haciendo en world disney aquí pueden ver el sitio donde estoy trabajando hoy esta área en florida esto es uno de los camiones que nosotros guiamos también hacer el tipo de camiones que yo estoy guiando ahora mismo ok yo estoy dentro de la cabina esperando órdenes de mis capataz es mucho para hacer este moverte troc porque está un poco la esto es en tierra esto es tierra y estos troces son bien pesados yo estoy cargando como 70 mil libras aquí porque esto está lleno de cemento y como pueden ver esto está cargado así lleno porque están haciendo construcción aquí aquí lo que hay son camiones grandes troce troce cemento equipo de pues de peso pesado pero de equipo peso pesado ok so nada más lo estoy llamando para que vean el tutorial el tutorial del día de hoy aquí está bien cool porque hay que andar con gafes capacetes cuando el mundo está en las mismas o yo tengo que estar en la moda mira 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 todo el mundo está con capacete ven hasta los viejitos que trabajan aquí están con capacetes no lo pude coger pero aquí está todo el mundo cool ese que está ahí es el que me enseña me está enseñando el jefe mío h no es jefe pero es el que me está instructor ok ese es el que tiene experiencia aquí dentro ok ok